Cuando a Tawalpa le ofrecieron un puesto de trabajo en la Radio Nacional de Seúl, nos lo pensó dos veces. Hoy vive y trabaja en Seúl y disfruta como nadie mezclándose con su gente. Hola, Tawalpa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo soy periodista y trabajo para KBS, que es la radio y televisión pública de Corea. Tenemos un servicio en español y nada, pues a punto estaba de ponerme al lío. Pues ahora nos vemos a Tawalpa. El trabajador surcoreano retenido en Corea del Norte desde finales de marzo ha regresado a casa. Con esta noticia comenzamos el informativo de KBS World Radio. Uf, bueno, ¿qué tal? Y oye, cuéntanos, ¿para quién son estas noticias en español aquí en Corea? Más que nada está destinado a la gente de fuera que está interesada en conocer Corea. Entonces, además de nuestro informativo, tenemos otros programas de entretenimiento, de actualidades sobre cultura y costumbres coreanas, etc. Bueno, pues os quería presentar a mi jefa. Bienvenido sea, sí. ¿Hablas español, Sonia? Un poco, un poco, porque trabajo en el servicio en español, sí. Y tengo el gusto de tener a Tawalpa como mi colega. Muy bien, Sonia, pues te vamos a robar a Tawalpa, que nos tiene que enseñar seguro. Ok, a Tawalpa. Pues ahí voy, ahí vamos. Antes de irnos, vamos a ver si pasamos por aquí, porque hay un plato de televisión y oye, igual están haciendo algo y podemos ver algo interesante, ¿te parece? Vamos a verlo. Por ejemplo, este programa que estamos viendo, esto que se está preparando, ¿de qué es? Están haciendo un programa de libros, pero ahora no están grabando. Pues KBS es como televisión española en España. KBS es Korean Broadcasting System. Y bueno, es una televisión totalmente pública que emite pues todo tipo de contenidos como televisión española. Vamos a ir con nuestro tour, pero antes os voy a presentar a una chica coreana. Ella se llama Hayan. Hayan. Hola. Ella es Laura. Hola, Hayan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo mismo. Tawalpa. Tienes un nombre muy especial, tiene una historia. Pues sí, tiene una pequeña historia. Yo ya había nacido y mis padres todavía estaban discutiendo qué nombre ponerme. Abrió un diccionario y justo apareció un amado del antiguo rey Inca Atahualpa. Y nada, les gustó el nombre y decidieron ponérmelo. Vamos a coger el funicular para subir a esta torre que está arriba, que es la Torre de Seúl. Es una de las torres más altas de Asia y se eleva a unos 500 metros. Uno de los lugares más famosos de Seúl. En medio de Seúl está este bosque. Sí, la verdad es que en Corea esto es bastante habitual. En muchas ciudades hay montes y zonas verdes con muchísimos árboles, que compensa un poco también la gran cantidad de contaminación producida por la densidad de tráfico que hay en las ciudades. ¿Por cuánto tiempo quieres quedarte aquí? Pues no lo sé, de momento tengo un contrato de un año renovable, así que por lo menos un año me quedaré. En principio estoy bastante contento aquí con mi trabajo, con mi vida, etc. Seúl es una ciudad que a cualquier hora está llena de gente, hay vida, hay sitios abiertos, notas que la ciudad está viva, que eso a lo mejor en otras ciudades no lo tienes. Pues estamos en la Torre de Seúl y esto es el mirador de la Torre de Seúl. Tiene una forma circular y bueno, en las ventanas podemos ver que hay nombres de distintas ciudades del mundo, distintos lugares del mundo. Aquí tenemos Madrid, la capital, que es mi ciudad también, que está exactamente a 10.009,87 kilómetros en esa dirección. Voy a llevar al servicio, pero porque no es un servicio normal, es que, fíjate. ¡Hala! Aquí podéis ver, pues, no sé, las vistas que hay desde aquí, a lo mejor no las puedes ver en un servicio normal, ¿no? Nunca el servicio fue tan bonito. Estos candados que vemos aquí en la verja. Pues has visto miles de candados. Esto es una especie de rito que es muy popular aquí en la Torre de Seúl. Pero entonces las parejas de coreanos se demuestran su amor a través de un candado. Entonces, escriben su nombre, escriben algo en el candado o simplemente le cuelgan un corazón con alguna inscripción y cerramos el candado y esto supone que se quedará aquí para siempre como el amor de la persona que quiera, o de la pareja, que haya puesto aquí el candado. ¿Os ha gustado o qué? Pues sí, ¿y esta música que hay aquí? Pues es música típica coreana. Hay unas señoras mayores de un coro que están cantando porque se va a celebrar mañana el día en que Corea se independizó de Japón. Así que si queréis escucharlas. Ataualpa, encantados de conocerte. Pues nada, encantado y gracias a vosotros por venir y por acordaros de los españoles que estamos en Seúl. Pues nos acordamos de vosotros. Así os llegamos. Bueno, hasta luego. Que vaya bien. Hay pocas cosas tan exóticas en Corea como ver a dos españoles cocinar en vivo y en directo. Y esto es exactamente lo que hacen Juan y Manuel. El nombre del restaurante no podía ser otro, la paella. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Lo mismo. ¿Qué tal? Una paella, una paella. Como el restaurante se llama la paella. ¿Trabajáis haciendo paella? Paella sobre todo, sí. Sí, lo flipan, lo flipan un poquito. Todas se echan fotos, la gente se asombra. Nos conocimos en Barcelona tomando una cerveza, mandé mi currículum, el ser andaluz, tocar la guitarra flamenca, tocaron en Corea un poco y ya todo una aventura porque como habrás visto el viaje aquí es una aventura. ¿Vivís y trabajáis juntos? Sí, no tengo 24 horas conmigo. Somos pareja de hecho. ¿Os dejamos que trabajéis un poquito y luego nos enseñaríais la noche de segundo? Hombre, por supuesto. Es nuestra especialidad. Como dice Juan, of course. Ya se acabó hoy. ¿De qué hora? ¿Qué hora trabajáis aquí? Trabajamos de 10 y media de la mañana a 10 y media de la noche. 12, 2 de la tarde es hora de comida. Vamos a comer a todas las horas. Es de 12 de mediodía que empiezan los restaurantes hasta las 4, las 5 de la mañana que están comiendo. El español le gusta la tertulia, le gusta comer la sobremesa, el coreano solo se dedica a comer porque tiene que comer, termina de comer y se va. En 10, un cuarto de hora ya no hay coreano. El sabor ese que tenemos nosotros, de los sofritos y las cosas un poco potentes, no acaba de gustar. Ellos no podrían comer una paella nuestra, por ejemplo. Estos son los cócteles que se sirven allí, que no sirven en bolsa. Y bueno, esto es un poco para que tú veas cómo te la sirven. Se puede caer, no se derrama, guarda mucho más el frío. Lo malo es para brindar, pero para salir a la calle y tomártela es perfecto. Nos traemos al Shooter, que es un sitio muy famoso en Honden, que es la zona donde vivimos nosotros. Nuestra primera cerveza siempre, casi todos los españoles, el lugar, primer lugar, Shooters. ¿Qué es lo que la gente bebe aquí? El Soju, pues la bebida de ellos. Unos dicen que es un destilado de arroz, destilado en caña de bambú, pero hoy en día se hace el laboratorio. Lo beben como el vino en España, pero se sirven chupitos. Estás todo tranquilo y cuando te quieres das cuenta, pierdes el norte. No sabes qué botella te va a tumbar. Solo en Seúl y alrededor somos 22 millones y hay 150 españoles. Nos conocemos todos y hacemos un poco piña y salimos y hacemos encuentros y bueno, nos apoyamos un poco, sobre todo por gente que lleva más tiempo, experiencia. Nuestro punto de encuentro es casi todos los españoles aquí. La taberna de Paquito, que se porta con nosotros súper bien, es español. Paquito, Paquito. Hola Paquito, ¿cómo tal? ¿Cómo estás? A mí me encantó cuando estuve en Madrid, todos los bares y tapas y su comida y por eso yo quería montar un bar. Paquito, siéntate con nosotros, hombre. Bueno, con esto se os voy a dedicar a mi Larita, que le tengo mucho cariño y una persona especial. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.